Vamos chicos, vamos a hacer engage, vamos, vamos, vamos 3, 2, 3, 1, 2, 3 ¡Hostias! ¡Me he encontrado un metenado! Adiós ¿He durado? 3 segundos ¡Hola chicos! Aquí estamos en el live de campeones de Varus Acompañados de Fanamasna Buenas noches Y Astromodius Buenas noches Este Astromodius, bueno además estamos con Furto, un suscriptor Y un amigo de él Estamos con Astromodius que es la persona que me metió Es como un camello Me metió en esta mierda, en esta droga Mierda, ah Y ahora el cabrón solo tiene 300 victorias y me ha dejado a mí enganchado Me ha arruinado la vida y él ha dicho Pues yo no, y ha dicho vale, a mamarlos cabrón Y no se ha dejado tirados Tanto a Fanamasna como a mí, que también metió a Fanamasna Y estaba tan tranquilito jugando al Modern Warfare 3 Bueno no, Modern Warfare 2 Como un Pussy Porque era un Pussy Y al Battle Te hemos matado Astro, defensivo Defensivo significa no morir en el minuto 3 Va a ser posible No te voy a dejar mal No te voy a dejar mal Porque Tanto suscriptor oyendo Y No Te podría decir que te vaya a tomar por culo O que me la comas por debajo de aguacillos Suscriptores A él Vive en Calle Falsa un 2-3 Matarlo Vale, ya está Nadie nos escuchará nunca de Sakai Nadie, nadie Pero es que nadie piensa en los niños Pussy 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 Madre mía Creo que nunca he ido tan bien con este hombre Ya sé más o menos como maneja este tío Cuanto... Sabes que puedes usar la sombra para saltar Si Va, no me saca mucho lo que Eso es lo que acabo de ver No me saca mucho lo que Te la tiras la sombra y puedes saltar Se intercambia y luego puede volver a tu posición Lo malo es que tienen una Soraka al nivel 6 Al nivel 6 yo creo que tenemos que darles amor del bueno Joder, el bueno A ver si la consigo pastura No, es que hasta ahora ni es que ni la cojas No nos sale rentable Le va a dar vida y mana Y lo raro es que la tía no esté spameando la flecha Si es que es tonta Si tiene una Soraka puede spamear todas las habilidades que... Ni ahí está Puede spamear todas las habilidades que quiere y más Recojo al más Lo, 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 lo Me paso una vida recogiendo al más Por cierto Si, eso si Son cosas que no cambian Eh... ¿Sigues aún jugando al Guild Wars? Ah, pues si Dime Que si sigues jugando al Guild Wars Si Si yo también Con Phanamana, estamos todo el día jugando Si, si Mi canal de Arcanys se basa en el Guild Wars Si, sabéis que hay un canal de Arcanys No hay ninguna ayuda Guía de Bruce en el Guild Wars Lives de... No, el Meta Game en el Guild Wars Fussy Jaja, Fussy Eeh, intenta farnear con Kuz De lejos De repente Veada Mira a la mierer team Está empanado mi Android Minions Bastante Yo no pokeé hasta la Soraka, tío ¡Hija de puta! Le ha quitado la cura entera Pues se me acabó muy mal, ¿eh? Sí, sí, tú dale tres segundos A que le tire eso A que le metas un poco de esa mierda que tiene De la W y de la E Esa que compré yo, ¿no? Te van Te van nocturno en primer lugar antes de que te gankea Esta partida yo creo que huele a pentakill Estoy hablando con mi señora cremosa Ese paseito en base habría sido de la torre Sí, lo hubiese mojado yo, creo Siéntete culpable Ya no dormires antes ¿Qué pasa? Que casi muero por meterle la cua a la Soraka, ha dicho Ya le metes a la cua Ya ha fornicado de una manera curiosa, ¿eh? Para dejar que... Eh, 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 eh Como andamos en todas las linies Madre mia Estamos escanci examinedes aquí No, pero solo me sacas con tu minion, da igual como vayamos Haz recall, haz recall, vamos haz back Que no te lo cancelen, que te conozco Esta mi gata jugando con algo Esta como su ojo, esta loca perdida ¿Qué cojones? ¿Pero ese es yo o ese es tu gato? No, es yo, no es yo Ah, iba a decir yo, iba a decir yo ¿Yo? ¿Que va? Intenta pokearle con las sombras y todo eso Intenta pokearle muchas sombras Si, si te metes ahí, ahí Pero no te acerques tanto para eso y puedes explotar Puedes hacer el movimiento este que hacen como un giro Que hace daño en área Si, pero lo he intentado, pero no Tu cuando vayas a lanzar a Q no te acerques porque si no te metes la suya Y no te sale rentable Y yo creo que hasta te deberías ir a base, para no morir Si, pero si bien No, no va a ir Está lanzando más por culo Si está haciendo, vete Como te meto, como te meto un criticazo Está avanzando un poco Astro has been slain En 3, 2 Está en plan avanzando aún Avanza Igual que de mofarme Igual que de mofarme Tranquilo, ese minion mueve Ese minion no lo diga ¿Que me compro ahora Pussy? No se, míralo ¿Eh? Que lo mires y yo que se Nunca, nunca me he cogido No te puedo decir 200 pociones Ya no, las pociones ya no No se, una cuchilla negra o... No, una sanguinaria, cogete sanguinaria Vamos, vamos John Sanguinaria así, sin una cena ni nada Por delante Joder man Un juego romántico te ha estado volviendo con el tiempo Un minuto en que estoy... Lo... Cogela con la Q porfa O tiene la linterna 3, 2, nada Nooo No tenias linterna O la tiraste para cubrirme Ahora Te la tiré para cubrirte Da igual, total y worth it Ya la Soraka no nos va a hacer nada ¿Y te oye? ¿Que? Mariquita ¿Tu sabes lo que hace el ulti o no? ¿El de quien? ¿El de que? Eh... Como que te... Vas al objetivo Eh... Después le metes un porcentaje extra de las habilidades que hayas metido Hace más daño ¡Lolololololol! Me voy, me voy, me voy ¡Tion mio! Ah vale, pero vete si vete Estaría bien Palma ¿Quién? ¿Gumplan con... Nocturne y Amri? Debería de palmar el guamplan Luego el Amri, lanzale eljegoasta Ahí está muy mejor Ahí está muy bueno Todas en sanguinaria, ¿no? Sí, toda la lleva en sanguinaria Ciento gul Luego Botas Yo le compraria mercurio quizás allerplex Hombre, no se va a cogerse la bota ¡Cógela, cógela, cógela! Pero hoy no He comprado botas sin la cuenta, dale Joder Madre mía Bota ¿Y si me compro la jonia La lucidez? No, no No te lo vas a empezar a encontrar un gunplank que te está ganando Riven, 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 Riven ¿Dónde está? Pingea, ¿dónde está? Ahí Bueno Pues que venga, yo voy a farmear en esto ¡No tengo mana! Mira, ya, me saca un minions la Ase Espérate No, tú le sacas una baja Sí, lo sé, coge esa alma Nada, ha sido al principio que nos han ganado un poquito Pero ya no nos ganan ni de palo En cuanto pille la Ase No tengo ulti yo, eh Yo en 32 segundos Yo tengo problemas de mana, escasez En 120 Toma mi pot Muchas gracias tío Hace el barra transfer Porfa No, dinero no necesito, te preocupes Tienes que comprar watts Aunque quizá le podríamos dar un poco a Astro Que anda necesitado Yo creo que también Será cabrona la gata esta Está abandonada más que huertas por la habitación Ay Dios mío La he cogido solo para que te sientas un poco útil, eh No para nada John, haz recall Tengo ulti Tengo, vale Haz recall rápido que yo aguanto aquí Ah, que ahí está viniendo a Ali No, la Ali me da que no va Ven, ahora no hagas recall Vale, LOL Tío, 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 tío Tío, tienes que estar atento Tienes que entrar con ulti Nada, vamonos ¿Hablo? Coge a la linterna de Stuisi Que me ha pasado, tío Es que el nocturne lo has dejado tirado Y luego te has metido tú No, no, es que Mírala a Riven tú Cógela, cógela, métela Métela aquí, métela No la metas La psicología a veces funciona, la inversa Tch Tch Vale, arribes Nada, vete, vete, arregle rápido Que nos aguanto aquí fuera Me ha dado un lagazo pero curioso, eh ¿Qué? Que me ha dado un lagazo Que te cagues Escusas Es que, no, no Es que de repente estaba muerto Hombre, no vas a morir de sangrado Uy, 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 uy Eh, como vamos 78 Y ahora, ajá Ya la sacó en, ya la he ganado en minions Vamos No sé por qué durante un instante he pensado que yo era así Y me iba a comprar un, me iba a rusear el filo infinito Te lo juro por dios Me ha dado por empezar por cetro vampírico porque sí Pero de repente, casi se me va la pinza y me empiezo por espalón O algo así No sé, yo tenía sensación, digo Tengo que comprarme el filo infinito por la pasiva Y me acabo de dar cuenta de gicho Pero si no soy así Vamos, 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 no te vayas Oh Ahí está Para su puta casa Baja Riven? No Vamos Tú vete a ayudarlos y eso Que yo estoy aquí farmeando Vete a ayudarlos, vete a ayudarlos A Nocturne y a Ari Ser remedio Palman Por eso te dije que vayas Mira, no palmo Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Pingealo No sé si quedarme en mid Nada, me voy Vete, vamos Me he empacado Que estamos ovneando el bot Vamos a outfarnear un poco a la... Me han quitado mi guard rosa Da igual Con la farmeada Con la farmeada Que me voy a traer ahora Con la afiliada parece... Me da igual Que venga Que venga ahora esta si quiere Vamos, vamos, ya verás Que gracia Que gracia les va a hacer el daño que tengo Se pueden meter encantamientos a la... A los objetos Que? Solo las botas Se pueden meter encantamientos a los objetos A las botas Bueno A esto, te voy a hacer una pregunta ¿Por qué haces caso a las bullets que te dice Fanamasna Cuando él te ha dicho que empieces con botas? Y es ya mala idea ¿Por qué te coges botas de mercurio contra un gunplank que es AD? El cual te va ganando por bastante Pero si me habéis dicho botas de mercurio Yo no te he dicho que te cojas botas de mercurio Te he dicho que te haga la sanguinaria Y no te veo la sanguinaria hecha ¿Cómo puedes empezar con botas de mercurio contra un AD? Te ha dicho Fanamasna, yo no te he dicho nada Yo te he dicho que no te cojas con AD ¿Y si entramos? Un montón de tiempo sin jugar Ya, pero te estoy... Tú no hagas caso a las bullets fan ¡Corre, corre! Intenta... Eh... Astro En vez de atacar todos los golpes Intenta solo dar el... Está nocturno en top Ya... Lo estoy haciendo Ok Te digo porque el nocturno está haciendo que el nocturno Sé como tengo que ir a top Tranquilo que... Ok, ok Posiblemente mejor que yo, no me gusta el top Eh... Locturno está ahí ¿Lo matáis? ¡Lánzale el ulti! ¡Lánzale el ulti! ¡Lánzale el ulti! Se lo han lanzado, pero... Es que esto pasa olímpicamente de mí, vamos Choc, cargara Como le metes criticazo, locturno muere Si... Ya le ha metido uno Ya está A las dos Vale A mamarla A mamarla Que apoya Ya está ya muerto en los turnos, dios Que cag... ¡Oh! Que buena, joder Tú, para atrás, Ana Magna Muy bien, pero no mentes Te... 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 Que la cojo, que la cojo Vámonos Capa ¿Se han tenido aquí alguna cara de asco? La asco que me quedo yo, que casi que no iba... Que la quería matar yo Me ha jodido Yo creo que se va a meter si todo... A River Me va a intentar... Me va a intentar divear Y va a tener... Todavía no ha pasado por aquí ¿Eh? Todavía no, ya ha pasado por ahí Uy, señor No sé si va... Tengo curiosidad por si está aquí No, no está Mira que bien Pues vamos a por la ase Venga ase Que rabia, tío Tenía las tres acumulaciones Y estaba cargando la Q al tope Y iba metiendo una Q Increíble De estas legendarias Me encanta Varus, tío Tiene mucho rango Y tiene un pokeo No me gusta, no tiene escapatoria Eso es verdad 3 se la da, pero si no... Pues ya está Y Blitzcrank Esa es el... Es la tarea del soporte Tú me cubres, yo mato ¡Jaja! ¡La ha curado cuando le tiré ahí! Está Riven... Otra vez que Riven... Qué pesadita Métela ahí, cójala No hay nada O sea, he visto un arma salvaje ¿Tiene flash? No No Ay, no le pille El top, cuidado con la torre Voy, voy Voy, voy Ahí estamos Pero... Si es que me... Nada, da igual No pasa nada Fue la Riven, macho Llame la linterna ¡Corre la linterna! Gracias No es la hostia Esto del 3 El 3 está OP Vale ¿Ahora entramos nosotros a por ellas? Si Si quieres Nos da tiempo El campo está igual Vale, cuando quieras Me faltan 9 segundos para el ulti Yo lo tengo ya, pero mientras la coges y le damos No No, 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 no No, no Teniese la linterna ¡Buah! Tengo que haberla dejado a nada Luz, ulti No Me ha quedado más vida aquí Que poco le quito... Ah, la habrá curado, supongo ¿Puedo haberla dejado o no? Vale, perfecto ¡Bueno! El nocturno está ahí, fresquito, fresquito No Tío, es que le cura mucho Como odio a Soraka Madre mía Soraka regala líneas Nada, que Soraka digo que regala la línea Qué mal, tío Es mi vida, eh Muy buena Ni cuando empecé hacía partidas tan malas Nah, hombre, no pasa nada, joder El otro tiene 2000 victorias y tú tienes 300 Lo estás haciendo muy bien, coño Momento piropo de Pablo Coño, tío, le saca un huevaco de victorias No me va a ponerme a hacer cuentas porque queda en evidencia de mi mal cálculo mental Pero te saca muchas Tengo las braguitas mojadas Lo sé Uhhh ¡Meuuu! Riven, fuera Yo sé que me... Esta es tonta No se da cuenta de que... Kilipollas Vamo, vete Vamo, vamos a hacer back Esa Riven, macho Es tonta Es que no da más de sí la muchacha, eh No, no Ha intentado ir a hacer dos ganks Que han traído con el salto Linterna Es que no discurre que tenemos guardeados No se queda en los... Ay Este ya me mata dentro de torres Esto ya es... Jauja Si no vende la torre, que te tire la torre y ya está Si Uyyy Uy esa Ari Y... La cago Mira, pues no Gastando ulti Debería haber usado ulti por trapas No Para morir ahora Por quedarse, por greedy Nada No intenté Si tenía ulti tenía otro uso ¿No tenía otro uso del ulti? Vi a jungler Matarlo Que lo mate Vamos coño Mátalo Ahí está He visto... Me parece haber visto un fail del... Del Gunplan De haber lanzado la... 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 Antes de asustarse, no? Si Porque lo he visto asustado Me parece muy raro Un Gunplan nos asusta Es un intrépido pirata Ven pa'ca tú No dejemos que sus carries se farme Pero habéis matado el Gunplan Si, si, ha muerto, ha muerto Pa' avanzar la linea Un poquito Si, si, todo lo que quieras Estar arriba en el medio Bebe si puedes Coño, si puedo yo con Tron 2 Ya tengo juego de Tronos Ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter Quédame... Vamos Creo que dices que tienes de juego de Tronos ¿Vamos, vamos? Si, 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 ni yo Que coño tengo una tía al... Ah, bueno, si es ni yo era el 9 Eh, guapetona, ven aquí Hola Que te dejan velar Uy, me atordí Puta El jugarroncio Que jugarroncio Nos hemos... Nos hemos haber ronchado contra el rocaje vivo, tío Madre mía Lo tengo todos dos papi Lo tengo todos dos papi Tengo una, tengo dos Tengo hasta tres skills Le hemos... Le hemos vuelto loca la... A la Lux, eh No sabía ni para dónde ir Ha lanzado el ulti detrás nuestro como en plano ¡Ole! Qué buena aquí Se ha quedado Ajá, parante, parante Y la Asi La Asi ha dejado que la... La Asi ha dejado que le coja totalmente mi... Mi ulti Se ha quedado parada Se ha quedado aquí en la torre en plano Cógeme No quiere... Creo que no va a venir un Gunplan Eh... Aquí todo subido, eh Todo ciclado No, le va a por la... A por la arena ¡Vamos, vamos! Sigamos, sigamos ¡Cógela! ¡Hostia, hostia! ¡Fuera, fuera! Venga, ralentízate un brazo Ven por aquí, por aquí A ver qué... No creo... Sé que nos quieren pillar todavía Sí, ya verás como veo el Gunplan ciclado Ya verás Ya verás Ya verás donde te vas a meter tu una escapatoria Ja, ja, ja Voy a hacer recall Van al dragón Ah, me da tiempo a hacer recall yo creo ¿No? ¿No? Ah, recall tú Que yo cubro el dragón No, no van a hacer dragón Ja, pues me lo mato yo solo ¡A por ellos! Uy... Uy... Tío, te había cargado mi dinero y me comprabas algo Me hubiese venido bien Si es que ese truco es tan bueno Oh, mierda Hija de puta ¿Cuándo conseguiste esa baja? ¿Cuándo conseguiste esa baja? ¿Qué baja? La que tienes Lo he matado a la reída de Nanto ¿Hace cuánto? Eh... No hay menos Mielo Vamos, vamos Últimate, Últimate ¿De dónde se ha metido? Me ha metido una I8, adiós Es que yo tengo miedo que me aparezca un Gunplan como ese Que va corriendo Madre mía, este Gunplan corre más que un Shinger Va a 12-4 ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Es un puto héroe! Fuera Venga, sí No me jodas ¿Pues cuánto aguanta ese? Si la torre no le baja ¡Pues si no tiene tampoco resistencia física! ¡Chiterre, puta mierda! Astro, no vayas por ahí que te mata Astro, por favor, no vayas Entra el Gunplan Madre que lo parió Es un puto... es un puto veterano de guerra, tío Es general del... es general del Battlefield De esos que son nivel 100 Cogeros a... Astro, vente Cogeros a armadura pero como... Astro, Astro, es a linterna Si la coges, vas a 3 Déjalo, déjalo Ya nada, ya se ha ido Para cogeros armadura pero como descosillos todos, eh Tranquilo, tengo una pasiva que sirve para eso Eh, aquí hay armas, dos armas Almas Para más no guardé el naso, porfa El Dragon... no, nos lo hicimos nosotros bien Si No lo guardéo Ahora veo al Gunplan haciéndoselo solo y a volar Vale Vale Es que lo coge en los turres y va muchísimo mejor No se porque se lo deja Vamos chicos, vamos a hacer engage Vamos, vamos, vamos Tres, tú tienes que ir primero, ya se ¡Hostias! Me he contrao un veterano Adiós He durado tres segundos Hilos, hilos sin mi hilos, estoy sin mi hilos, 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 hilos Déjalo, déjalo que vas a adiviarlos, vete Voy a empezar a rociarme una armadura del ángel Todas armadura del ángel yo creo Ole Pues nada tíos, hago de AD Carry, voy cogiendo yo las hits Madre tío, no hay menos, que putada Le voy para arriba, a las líneas Astro, cógete el mazo al lado mejor que en vez de la cuchilla negra Si, algo de vidilla te vendría genial Lo Lies y a Gunplan sobrevivirá Por fin, corre con la banda que llegas La pillas Si la pillaste No la pillaste Pasa la linterna al nocturne para dar tu asistencia Ahí está Ahí está muerto Sigue, sigue vamos Muy buena Para la saca Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A veces veo, a veces veo... Venga, 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 que está Gun... No está Gunplank No Vamos, vamos, Gunplank Yo tiro aquí y aquí No está Gunplank Venga, podemos avanzar Todavía está... Te estoy diciendo... Ah, que está muerto Si Anda Está aquí ese, yo creo No, venga Eh, vamos a diviar a Lux Tengo otra, se Gunplank Bueno Escapa, 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 somos valientes Back, back No somos héroes Somos cobardes Toma ahí escudo Bien Me alegro haber fallado ese vuelta Que si no hubiese lanzado... Me hubiese lanzado la bestia Me alegra haber pasado ahí delante del campo y haber dicho Hola, adiós Hombre, tú lo aguantas, tienes 120... Oye, tengo 92 de armadura 82 de armadura, no está mal ¿Y de dónde te las sacas? Runas tío ¿Son maestrías? Claro, runas son maestrías Claro Lo que tiene y ponérselas bien Si Ya coge al gato Me estaba... Me iba a tirar... Todo el armario Hay que focussear al Gunplank que se ganó tío Ostia El Gunplank lo... Hay que hacer un focus bestial al Gunplank que no tiene nada de... No tiene nada de vida No, cae en nada Tiene... ¿Cuánto tiene que no lo veo por el programa de grabación? 1800 Pues tiene menos que yo, no me jodas Ese Gunplank tiene que morir Chicos, ven pal Yo soy un auto... Está todo el rato ahí con la torre pero... Ha llegado un momento que me he ido hacia la jungla Ha sido un segundo, ¿no? No ha sido mucho tampoco Joder, 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 joder Ya está Nada, ¿alguna idea? Mmm... muere ¡Súper! ¡Vamos, vamos! ¡Que yo estoy muy fideado aunque no lo para esta! Lul, casi me la llevo Vamos Mira esa luz Vamos, vamos, sigue, sigue, no pares Vamos, vamos Hola Bien, vamos al Nashor, tanquealo tu, vamos, vamos Tanquea tu, hazte, vamos Que madre la luz, me podría haber matado Madre mía Aguanto un poco más y tanqueo yo Balanzar el interno no puedes Corre, ponte tú, Fana Masna Astro, vete, no pares Corre, Astro, vete, Astro, vete, hazme caso, por favor Astro, vete Me voy, me voy, me voy Te puedo sentir afortunado, vámonos back Vámonos back Sí Ojalá tire Ganplan con una ulti Mierda Creo que la tiro, creo que se la tiro antes Venga, yo también tengo Fielo Infinito, Ganplan, vamos a jugar Bueno, ya tengo, ahora mismo acabo de amargarle a la luz ¿Qué te parece, Paul? Bulbar prúnico, ¿no? No puedes dar dinero Toma, barra Ya está ¿Cuándo te quedas, Astro? Cien Vamos todos Vamos todos juntos No mato, no mato nada Seguidme Vamos, chicos Que esta Ganplan canto algún posiblemente Pasa de mí, el maldito demonio, eh ¿Qué pasa? Me hace un lado, te he dicho No he sacado nada de dinero Hola, Ari Ari, ven con nosotros, cojones Que no me interesa que farmes Vamos Dejala, ¿es feliz? En un mundo de luz y de color Ay A todos Pinastro, lo que te decía Pulsala linterna Mira que divertido Hola, guapo Vamos, tienes que hacer teamfight Te puedo sacarte una teamfight al igual que... LOL, LOL, VAMO, VAMO, VAMO Vale LOL No te metas tampoco primero No sé ¿Algunplank? ¿Algunplank? Sí Como tenemos a Elgavillazo Jajajajaja Lo que me dura, chaval No lo que me dura No sé Pero entre poco y nada No has fusilado, eh ¿ thựcimado? ¡Vamos, vamos! Sí Nos hemos huy�o De ver A ver La puta linterna a mi Matadlos Iros de ahí, iros Tiar torre, torre, darle a la torre Bueno, si se acerca la matáis Darle a la torre Ahí está, muy buena Good job, team Ahí está, vamos, torre ¿Para qué pone good job, team? Si se ha montado a España, ¿eh? Porque es más fácil escribir good job, qué buen trabajo Pues muy mal, ¿eh? Este es Spanglish El inglés domina el mundo A mí se me habla en español En catalán No, no, a mí no es Vamos, tirar torre Y vasco tampoco Iros, iros ya Amachu, amachu Los vascos son vikingos Y ahí está Y ahí está Amachu y ahí está Es eso, abuelo y abuela, ¿no? Hoy clase de Vasco Con Arcanis Creo que me acaba de llamar hijo de puta En toda la cara ¿He acertado? No ¿Qué has dicho? Nothing Mejor he dicho ¿Cómo se dice Suscribirte en Vasco? Corre, corre Corre No, corre no ¿Cómo se escribe? Eh Ustras, que me coge Uy Pues yo muero ¿Cómo se dice Suscribirte en Vasco? Ah No te hace nada Lol Vamos, vamos Muy buen engage Hasta luego Muere Destrucción Fluz Juego Destrucción Y muere Perfectísima Yo todo gitano 3x1 No, no Es 4 ¿Qué 3x1, tío? Es 4x0 Con todo tu bola No me hacía la pena Ni intentarla robar No pude Y así es como se hacen glitch Con este bicho Claro Muy bien hecho Qué bueno Se tomó la Se acabó GG Bueno chicos Espero que os haya gustado Este live Si ha sido así Si os ha gustado mucho Favoritearlo Y si no estáis suscritos ¿Por qué no estáis suscritos? Con todo tu bola No, no No, no No, no No, no